pues vamos a dar vamos a dar continuidad a este día y yo quiero presentar a la subdirectora de información pública de la unidad de transparencia del poder judicial del estado de méxico ella nos va a hacer el favor de presentar a nuestro tallerista el ingeniero que va a fungir como tallerista el día de hoy que nos va a dar su información en este foro este taller se llama taller de sensibilización, phishing e ingeniería social protegiendo la identidad digital les proporcionamos un aplauso a ambos dos por favor y dejamos el uso de la palabra licenciada muchas gracias muchas gracias, bienvenidos todos ya sea de manera presencial o virtual voy a dar una breve semblanza del ingeniero Jorge Osorio Bretón él es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad Lasalle es cofundador y director de servicios de consultoría en CSI CSI, consultores de seguridad de la información cuenta con más de 19 años de experiencia de ciberseguridad y ostenta diversas certificaciones ha apoyado a corporativos, empresas privadas y gubernamentales a implementar mejores prácticas en seguridad de la información y ciberseguridad adicionalmente ha apoyado también a realizar investigaciones de análisis forenses y prevención de fraudes a organizaciones nacionales e internacionales es presidente y cofundador del capítulo de ISC para la Ciudad de México sin más por el momento les cedo el uso de la voz ingeniero no lo escuchamos ahí estamos ahí estamos muchas gracias muchas gracias por la presentación muchas gracias a todos por su tiempo que bueno que están por acá ustedes me dicen si iniciamos con la presentación ¿nos arrancamos? adelante perfecto muy bien aquí me gustaría empezar con una pregunta para toda la audiencia a ver si podemos ver quienes levantan la mano o si me dicen por ahí si alguien me puede ayudar a contar las manos que se levanten me gustaría iniciar con esta pregunta y es ¿y alguien conoce tal cual o ha vivido o experimentado o ha sufrido algún ataque a través de ingeniería social? ¿alguien? tenemos una manita levantada hola ¿qué tal? mi nombre es Roberto sí sufrí un ataque denominado mejor como pishing en una este me suplantaron la identidad del banco de Bancomer entonces al hacer una transferencia pues este no fue oficial la página de Bancomer sino se fue a otro lado y pues sufrí ese ataque y después pues ya fui a la Conducef y pues ahí me orientaron y todo y afortunadamente bueno de primera instancia el banco no quería hacerse responsable que porque yo autorecé las credenciales pero pues la página era igualita el link de o el URL decía BBVA punto MX entonces este pues todo parecía indicar que era Bancomer oficial pero pues no entonces este pues ya después la Conducef resolvió pero fue el primer ataque que sufrí ¿hace cuánto tiempo te pasó Roberto? ya tiene como dos años y fue por la cantidad de 30 mil pesos wow ¿y recuperaste tus 30 mil pesos? sí sí a través de la Conducef bueno metí mi queja mi denuncia hablaron con con el banco y todo y este recuperamos los los 30 mil pesos pero de primera instancia el banco este no 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 quiso hacerse responsable porque decía que uno autoriza las credenciales de este pues de su identidad de sus datos entonces pues este uno tiene que tomar las medidas pertinentes para pues para que le regresen a uno lo pues su dinero ¿no? entonces pues fui a la Conducef y pues ahí fue experimenté mi primer ataque gracias Roberto bueno le vamos a ceder la palabra a Roberto para que él dé la presentación ¿no es cierto? no no al contrario muchas gracias Roberto por compartir esta experiencia me parece súper interesante poder empezar con un caso que que podamos realmente ver de lo que de lo que está sucediendo digo ya que ya que Roberto nos ayudó básicamente con de manera casi implícita con la definición de ingeniería social me gustaría preguntarles ahora si alguien más cree que ha sufrido algún ataque no un incidente completo como el que le pasó a Roberto pero al menos algún ataque de ingeniería social adelante adelante gracias buenas tardes en mi caso fue estaba esperando yo una factura y me llegó por correo electrónico evidentemente para revisar los datos y así descargué el archivo y el celular este pues no sé como que tuvo un virus y a las dos semanas me intentaron hackear el whatsapp pero yo tengo la el como se llama el este de dos de el doble factor de dos casos ajá entonces este luego luego me llegó la alerta y todo y lo que hice fue este pues ya o sea yo tenía el manejo de mi cuenta de whatsapp pero si me pasó eso yo en ese entonces tenía un equipo y lo tuve que restablecer porque se me empezó a perder la información fotografías y cosas por el estilo entonces este pues si derivado de una factura que realmente no me fijé el correo del remitente simplemente la estaba esperando y por no revisar todo lo demás si me pasó eso muchas gracias por compartir el caso muy interesante ahorita vamos a ver tanto un caso como el de Roberto tanto un caso como el tuyo vamos a ver unos ejemplos alguien más que quiera compartir algún algún caso hola que tal me llamo René Cardoño hola un problema de enero estaba trabajando en mi jornada laboral y este en medio de la jornada me llegó un cargo de 3.500 pesos de parte de Amazon este me habían hecho un cargo y yo sin sin haber autorizado y ya me di cuenta hasta que acabó mi turno y verifique mi teléfono y le o sea al momento si me asusté y este pues ya le tuve que marcar al banco que fue el banco Scotiabank y este me dijeron que tenía que tener un plazo de 24 horas para no reconocer mi cargo y este pero el banco se comportó bien conmigo y al transcurso de 48 horas me devolvieron el dinero ok muy bien vamos vamos con dos casos de éxito alguien más alguien más que quiera compartir su caso estamos aquí en ciberseguridad casos de la vida real alguien más que se anime bueno ahora está bien ahora les quisiera hacer la siguiente pregunta ¿cuántos de ustedes se dedican al tema de ciberseguridad o seguridad de la información en donde laboran o donde digamos están actualmente levanten la mano por favor si hay alguien ok vamos a cambiar la pregunta ¿cuántos de ustedes les gustaría dedicarse al tema de ciberseguridad o seguridad de la información tal vez en algún trabajo posterior ok muy bien los demás entiendo que colaboran en otras en otras áreas o les gustaría dedicarse a otras cosas ya sea desarrollo redes y comunicaciones administración de sistemas etc bueno la buena noticia es que los temas de ciberseguridad los debemos de conocer todos y creo que este taller va a caer muy bien para todos dado que como bien lo mencionábamos cualquiera puede estar expuesto a estos temas de ingeniería social les voy a compartir por aquí mi pantalla ok ahí está me parece que sí se ve por aquí alcanzo a ver que sí se ve bueno a ver vamos a vamos a comenzar primero con a intentar esclarecer vamos a partir de lo que es el phishing ya lo mencionaron tal cual el phishing es un correo electrónico falso una página web falsa que llega a nuestro correo electrónico que podemos acceder a ella a través de un link en fin el mecanismo por el que llega puede ser variable pero al final nos manda a una página web falsa en donde usualmente vamos a depositar nuestros datos y cuando digo falsa puede ser muy falsa es decir que a legua se vea que es falsa y cuando digo que puede no ser tan falsa es que por ejemplo como el caso que hablaba Roberto en un inicio que tenga todas las características de la página original es decir que realmente parezca como la página original que tenga incluso los logos de la página original que tenga todo el texto tal cual como se muestra en la página original incluso que el dominio parezca mucho al de la página original por ejemplo si es el banco ABC a lo mejor le ponen de nombre el banco A A B C ¿no? punto com entonces es muy difícil darnos cuenta de una sola letra de diferencia en el dominio en el cual ya los mecanismos que antes hablábamos por ejemplo de oye es que cuida que el candadito aparezca en la página cuida que diga el HTTPS o cuida que no aparezca que vaya a ser una página que no tiene algún certificado bueno esas características la realidad es que ya son ya no nos sirven para los ataques actuales hoy en día la realidad es que ya tenemos básicamente las las mismas características en páginas falsas entonces muy difícil darnos cuenta de que si es y que no es vamos al siguiente tipo de ingeniería social que es el vishing ya mencionábamos el vishing ahora vamos al vishing el vishing con v la v es por voz es decir este tipo de ataque sucede a través del teléfono y aquí en México nosotros híjole pudiera decir que todos los días alguien recibe una llamada sino fraudulenta semi-fraudulenta y aquí muy probablemente todos habrán dicho ah entonces si he recibido algún ataque de ingeniería social si el vishing lo consideramos como ingeniería social es un hecho he recibido ataques de ingeniería social entonces por eso en esta pregunta usualmente pensamos que el ataque de ingeniería social tiene que ver más con el tema de la computadora es decir o del dispositivo y no tanto con el teléfono pero también el vishing es ingeniería social y es el objetivo es el mismo el objetivo es probablemente robar datos recabar datos personales recabar datos por supuesto de alguna cuenta de algún banco entonces bajo esta pregunta ¿alguien ha recibido algún ataque de vishing? que levante la mano por favor por teléfono ¿alguien ha recibido alguna llamada fraudulenta? y ahí si son son bastantes los que sí bueno vamos vamos a continuar ahorita vamos a escuchar algunos casos y luego vamos al otro tipo también de ingeniería social hay varios tipos de ingeniería social no solo son estos tres pero estos son los principales que vemos que el otro tipo muy utilizado es el smishing que es a través de mensajes de texto y esos mensajes de texto no solo son a través de sms sino también pueden ser a través de whatsapp a través de tele en fin a partir de cualquier medio de comunicación que utilice mensajería que no sea correo electrónico porque eso ya lo consideramos como phishing normal el smishing tiene que ver con los mensajes y ahora el pretexto puede ser cualquiera vamos a ir viendo algunos algunos ejemplos algunos por supuesto ya ahorita que los mencionaban tal cual son ejemplos de ingeniería social y entonces ¿qué es la ingeniería social? a grandes rasgos pues la ingeniería social es el arte del engaño es básicamente que alguien se haga pasar por otra persona por una empresa o por cualquier cosa que no es o es alguien que está suplantando la identidad de alguien más o de alguna organización para hacernos creer que estamos comprando en una tienda que estamos depositando nuestros datos en un cierto lugar o que por teléfono realmente nos están llamando o nos están haciendo creer que por ejemplo son alguien del banco cuando en realidad no lo es de estos casos ha habido muchísimos y los va a seguir habiendo ahorita vamos a platicar un poco el por qué la ingeniería social es algo que se va a mantener y es que es difícil de poder mitigar bueno vamos para muestra un botón este este correo este bueno este es sí este es un correo que llegó apenas la semana pasada llegó este correo y tiene que ver con el con el ejemplo que ahorita mencionaban de la factura este es tal cual un caso de un correo que llega tu factura se encuentra lista para visualizar y o descargar para visualizar tu factura de click en el siguiente vínculo descargar atentamente carlos jose y yo aquí les preguntaría bueno el remitente aparece como como bueno el título perdón aparece como contact y el remitente aparece algo extraño no esta parte que dice como algún número 297034 ahora alguien ha recibido alguna factura electrónica seguro todos hemos recibido alguna en algún momento o al menos algún ticket electrónico no se diferencia mucho esto de algo real ahorita voy a poner unos ejemplos y ustedes me van a decir que es real y que no es real justamente para para poder generar algo de dinámica en el taller pero bueno este claramente es falso y digo claramente porque el donde dice responder ahí aparece un número es extraño incluso por ejemplo por aquí en esta en esta parte donde viene el 4 y el 1 el 1 se ve diferente que el 4 entonces ya de ahí nos hace pensar que esto está extraño lo siguiente y que probablemente varios de ustedes notarán es que la palabra que dice descargar es un vínculo si yo ahí le doy clic en descargar me voy a descargar un archivo zip o me va a dirigir a alguna página donde me va a hacer creer que estoy descargando un archivo zip sin embargo es muy probable que lo que yo voy a estar descargando obviamente es un malware para los que hemos recibido alguna vez alguna factura electrónica sabrán que en lugar de recibir esto probablemente veamos un link o un vínculo que diga pdf y otro vínculo que diga xml y eso llega usualmente en las facturas electrónicas ahora no es garantía de que cuando yo le dé clic realmente me vaya a dirigir a un pdf o realmente me vaya a dirigir a un xml ahorita vamos a ver varios ejemplos este es un ejemplo primero era phishing tal cual este otro es smishing este es un mensaje de texto y esto es bastante interesante porque aquí lo que nos dice es correos la entrega se intentó dos de dos veces confirme sus datos o su artículo será devuelto entonces en estas fechas donde tenemos tantas aplicaciones de compras la que ustedes digan y que tenemos tantos temas de paquetería donde básicamente todo el tiempo alguien está pidiendo algo alguien está comprando algo en internet y que es muy normal que alguien por ejemplo si yo compro voy a decir por ejemplo en amazon y el conductor de amazon no puede llegar al lugar probablemente me va a llegar un mensaje similar diciendo que no se pudo realizar el envío sin embargo este es un mensaje falso van a decir oye como te das cuenta que es falso o verdadero bueno porque los mensajes de amazon llegan por el inicio del teléfono que es 81 al menos aquí en méxico este inicia con 442 y lo primero que me debería de preguntar es oye pues yo realicé algún pedido realmente hay algún pedido que esté esperando recibir y si no pues entonces simplemente lo debería de ignorar bueno vamos uno más este viene de otro teléfono este básicamente lo recibí el día de ayer me pareció bastante curioso y les voy a mostrar nada más para los que son muy técnicos o quieran meterse un poco más en los temas técnicos les voy a mostrar cómo podríamos saber ya de una manera técnica muy técnica si realmente esto es falso o verdadero o qué es lo que pasa qué es lo que pasa si le doy clic aquí entonces bueno para empezar si estoy en el teléfono en mi caso un iphone lo que vamos a poder ver es el link o sea si yo lo mantengo presionado me va a mostrar el link al cual me está dirigiendo en este caso ups que cuando yo leo ups sabrán que las principales paqueterías a nivel internacional pues probablemente sean esta peta de hl ups entre otras fedex también pero ups me suena a una paquetería entonces el mensaje dice que la entrega se intentó dos de dos veces alguien puede creer bueno es que capaz que sí es ups realizando alguna entrega entonces vamos a ver les voy a compartir aquí la pantalla de cómo podríamos realmente ver qué es lo que está sucediendo en y les voy a compartir rápidamente cómo podemos ver ahí se debería de estar visualizando ahí estamos cali es una distribución de para fines de ciberseguridad hackeo ético y análisis de vulnerabilidades penetration testing para los que alguna vez lo quieran descargar bueno aquí lo que yo hice es tal cual agarré y dije bueno pues vamos a ver realmente a dónde me lleva este ups guión postal punto shop aquí están y lo hice desde dos lugares desde firefox y desde yo mi aquí estoy firefox también diagonal mx que aparecía ahí y también la parte de yo y bueno yo estoy ocupando un programita que se llama borpsuite el cual me permite realizar una intercepción del paquete tal cual para saber qué es lo que está respondiendo y saber qué es lo que pudiera estarme solicitando afortunadamente digo esto este mensaje me llegó el día de ayer cuando se hace la primer solicitud aquí está el request que es la solicitud básicamente cuando ustedes le dan clic hay una solicitud no se preocupen para los que no son técnicos no vamos a explicar nada técnico lo único que quiero mostrar es que hay manera en la que pueden hacerlo de una forma controlada y que para los que son muy curiosos y quieren aprender más bueno está esta suite de Cali que es en Linux es una distribución de Linux específicamente para temas de ciberseguridad no es la única hay varias y bueno yo estoy utilizando esta herramienta que se llama port sweep y que tampoco tiene ningún costo ambos son sin costo aquí en el momento en el que viene el request esto es digamos de manera técnica lo que pasa cuando yo le doy clic a algo manda el request y aquí lo único que nos está devolviendo son 404 not found o sea no encontró nada por ahí intenta hacer el request también al pub icon que es el pequeño ícono que aparece en el explorador no encuentra absolutamente nada lo intenté también desde otro explorador por si por ejemplo estuviera haciendo algún filtrado por explorador los cibercriminales tienden a ser filtrados por ejemplo si ellos quieren que únicamente se conecte alguien desde su teléfono no van a aceptar Chromium pudieran aceptar Firefox pudieran aceptar Opera pero probablemente estarían buscando si es un iPhone algo que se parezca a Safari en este caso yo lo intenté tanto por Chromium tanto por Mozilla y recibí la misma respuesta si yo lo intento incluso a la ruta raíz que es sin el diagonal MX veo la misma respuesta al final lo importante aquí que podemos visualizar es que de esta tuvimos suerte porque ya la dieron de baja usualmente estos links y los cibercriminales puedo decir que así se mueven cuando llegan usualmente están horas activos es muy raro un link que se mantiene más de 24 horas entonces ¿por qué razón? porque usualmente alguien ya cayó o cae en una cierta cantidad de víctimas bajan ese link o alguien inmediatamente lo reporta o si tiene la fortuna de estar ocupando algún antivirus o algún antimalware que pueda tener alguna función de reportaje automático lo que hace es que automáticamente empieza a mandar esa información para que pueda ser analizada entonces aquí afortunadamente ya no está activa esa parte el sitio sigue activo el dominio sigue activo porque obtengo una respuesta si no estuviera activo simplemente no lo podría resolver vía DNS sin embargo la información que había en ese sitio que probablemente me iba a llevar a una página falsa de OPS ya no está ya nos aparece un 404 eso era únicamente para mostrar un poco de cómo se puede hacer de manera controlada y es una recomendación para los que quieran curiosear un poco con estos mensajes nunca lo hagan directamente desde sus dispositivos nunca lo hagan directamente desde sus equipos pueden descargar una máquina virtual la que ustedes quieran que sea que esté de manera controlada a través del virtualizador que quieran que más les guste y a partir de ahí que puedan hacer estas pruebas ¿sale? bueno entonces vuelvo a la presentación quería nada más por ahí mostrarles esto que me parecía bastante interesante para que los que insisto los que quieran curiosear un poco más puedan verlo desde ahí dejéme ver ok no veo la presentación un segundo aquí está y voy a ir para acá ahora sí aquí está la presentación perfecto bueno entonces ahora sí volviendo a la presentación hay una cierta cantidad ridícula de mensajes que pueden estar enviando o recibiendo todos los días vamos a ver otro ejemplo vamos a ver el ejemplo de un correo electrónico y esta vez el correo viene del SAT entonces aquí lo que lo que podemos empezar a ver son algunos algunos rasgos que independientemente de que podamos visualizar el origen del correo podemos darnos cuenta por ejemplo si hay algo que no está bien y aquí yo les preguntaría a primera vista de los que alcancen a ver el correo que les brinca que les parece que no está bien con el correo ahí que levanten la mano por favor y si alguien me ayuda pasándoles el micrófono por favor ¿Nadie? ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? Ahí está muy bien bueno para empezar para eso está el buzón tributario ¿no? a mí nunca me ha llegado nada de sad a los correos personales pero también pudiera ser la parte de estimado contribuyente si fuese algo dirigido a mi persona tendría que identificarse como por mi nombre yo eso es lo que considero y además pues al dejarlo tan general pues es justo porque para que cualquier persona caiga como que en la trampa ¿no? Muy bien ¿alguien más? Bueno si no hay nadie más déjenme les cuento hay un montón de cosas que por aquí pueden estarnos brincando primero y usualmente no lo hacemos o sea usualmente cuando recibimos un correo no nos fijamos en estas cosas primero a ver este aquí nos dice ya nos habla de una multa pero dice 72.142 aquí en México no ocupamos esa nomenclatura sería 72.142 para separar los miles pero alguien podría decir ok pues a lo mejor se equivocaron después tiene un documento que dice un punto doc lo cual ya es todavía más sospechoso y a todas luces pues eso ya no tiene cara de que venga del SAT ahora hay algunos otros detalles que pueden ser importantes primero lo que mencionaban ahorita a ver el SAT puede mandar correos electrónicos la respuesta es sí puede mandar correos electrónicos con este nivel de detalle la respuesta es no lo único que puede llegar a ser el SAT es comentarles dos cosas primero que tienen un mensaje en su buzón tributario segundo que hay una falta tal vez de la presentación o una inconsistencia en alguna presentación de alguna declaración pero hasta ahí no va a venir nunca un tema de multa ni un documento en específico y todo se tiene como mencionaban todo se tiene que revisar a partir del buzón tributario pero sí pueden llegar correos electrónicos por supuesto el hecho de que llegue un correo electrónico del SAT tampoco se trata de asustarnos a veces simplemente puede haber sido un error que cometimos en la presentación de alguna declaración y es algo normal lo comento porque alguien podría decir es que si yo recibo un correo electrónico del SAT me tengo que asustar no, no pasa nada por supuesto hay que ver cuál es el error y listo solventarlo pero bueno obviamente esto es un correo apócrifo lo siguiente sería revisar por ejemplo aquí nos habla que en el ejercicio fiscal 2015 capaz que alguien dice oye pues yo en el 2015 ni siquiera estaba dado de alta en el SAT ¿por qué estaría recibiendo un correo sobre eso? y eso ya me también me llamaría la atención de que hay algo extraño vamos entonces al siguiente el SAT el SAT realmente tiene un buscador de correos falsos por si no lo sabían si yo tengo duda si realmente el correo del que estoy recibiendo puede llegar a ser falso puede entrar aquí está realmente ahí sat.go.mx o le ponen así este buscador correos apócrifos del SAT y ahí van a aparecer tal cual esta herramienta ustedes ponen ahí el dominio del correo para verificar que realmente puede hacer ahora si me preguntan esto es funcional híjole pues es parcialmente funcional porque la realidad es que cualquiera puede clonar un dominio muy rápido y es muy probable que ese dominio todavía no se encuentre reportado en esta base de datos del SAT pero bueno al menos sabemos que el SAT maneja esta base de datos y que hay pues bueno bastantes correos electrónicos que ya han sido notificados creo yo que este tipo de ataques pueden tener cientos de miles de correos electrónicos diferentes pero bueno hay una base de datos que se alimenta de esto ahora este es un correo electrónico muy interesante porque este empezó a suceder el año pasado Poder Judicial del Estado de México denuncia penal solicitamos su presencia ante el juez ante el tribunal de justicia y venía un número y venía también un link con una citación así lo mencionan y esto puedo decir que fue disparado tal cual por un grupo de cibercriminales haciéndose pasar suplantando identidad del Poder Judicial del Estado de México hace no mucho y aquí una vez más o sea alguien pudiera decir oye pero esto es cierto porque viene el dominio Poder Judicial del Estado de México punto go punto MX otra vez alguien puede hacerse pasar por ese dominio o sea no es que si ya trae este dominio pues realmente el correo sea de ese lugar ahora hay cosas que son extrañas ¿no? o sea cuando uno ve este correo y vemos Poder Judicial del Estado de México pues hay algunas partes extrañas la parte más extraña y que puedo decir que sí llamaba la atención es que parecía que el correo venía personalizado en esta parte está tachado pero aquí aparecía el mismo remitente al cual se le había mandado el correo entonces por ejemplo si yo mi correo es jorge.osorio yo leo jorge.osorio pues pudiera llamar la atención ahora hay ciertas cosas que empiezan a verse raras ¿no? para empezar aquí nos falta un símbolo de admiración en atención si esto fuera completamente real pues tendría que estuviera completamente personalizado ¿no? sería tal cual el nombre aquí citación judicial a lo mejor la parte de tribunal vendría con mayúsculas el el número por aquí de citación para empezar es raro que hable de la palabra citación entonces sería como un citatorio digamos que algún similar pero citación es raro que lo encontremos el logo también se ve algo extraño debo de decir entonces al día posterior o durante el mismo día obviamente el poder judicial del estado de México tuvo que sacar este comunicado porque había muchos muchas denuncias sobre sobre este supuesto correo la realidad es que no venía aunque el correo parecía que llegaba del dominio del poder judicial no era realmente de ese dominio el dominio era el mismo pero se habían hecho pasar o sea un tema de suplantación de identidad y aquí vemos ya realmente cómo debería de ser el logo que en el otro se veía completamente alargado vemos una comunicación completamente formal si bien aquí sí nos habla de un por ejemplo aquí nos está dando este ejemplo de citación nunca dice aquí aclara el poder judicial del estado de México sólo considera nombres propios y áreas institucionales como nickname para correos electrónicos nunca números arábidos que obviamente esto se ignorara y que además no realiza citaciones por correo electrónico hay que entender también cómo funciona sin embargo puedo decir que mucha gente cayó ante este correo vamos al siguiente ejemplo bueno y este híjole creo que este si no lo han recibido lo van a recibir en algún momento y lo primero que les debo decir es si alguien realmente los quiere atacar si alguien realmente quiere mostrar algo de ustedes les va a mandar alguna foto algún video donde realmente los esté evidenciando sin embargo puedo decir que esto también ha circulado este correo ha circulado muchísimo sigue circulando y sigue llegando y la gente sigue cayendo donde obviamente aquí lo que dicen es que el dispositivo o el sistema o la computadora ha sido hackeada la cuenta ha sido hackeada que se va a evidenciar que hay fotos personales fotos íntimas de la persona viendo algún video pornográfico en fin obviamente esto nos puede llegar a asustar si lo recibimos porque alguien pudiera decir híjole capaz que sí tienen fotos mías capaz que sí lo llegaron a hackear el dispositivo bueno alguien que realmente lo tenga hackeado va a mandar la foto como evidencia o va a mandar el video como evidencia aquí no hay nada de eso y usualmente esto llega de cualquier dominio de cualquier lugar hay faltas de ortografía y hay gente que con todo y todo se asusta y lo más importante es que aquí nos ponen que tienen 50 horas para completar el pago si no lo van a hacer llegar a todos los contactos de las redes sociales y hay gente que se asusta y cae en esto ahora debo de decir también que algunos algunas empresas de cobro han utilizado un poco de esta ingeniería social para realizar el cobro puedo decir que para amedrentar o asustar a las personas es decir les toman una captura de pantalla una foto a la persona y le dicen sabes que si no pagas en tal tiempo voy a mandar esta foto diciendo que eres defraudador a todos los contactos que tienes y eso obviamente está mal y puedo decir varias empresas de cobranza que utilizan lo utilizan como mecanismo para poder amedrentar a las personas obviamente las personas se asustan vamos al siguiente aquí nos dice para asistir a alguna audiencia claramente aquí hay un montón de cosas que se ven mal citación punto html esto ya llegó después del del otro correo que les mostraba del poder judicial vamos a mostrar este que me parece también muy interesante porque aquí esta es una factura electrónica factura emitida aquí nos dice que tenía yo hasta cierto este cierta fecha 6 de mayo de 2023 para modificar los datos y después esto es este parece y aquí y aquí yo les les preguntaría ustedes que creen que esto es real o esto es falso el de la izquierda quien levante la mano quien vota porque es real revisenlo bien trae hasta abajo unos links que dicen descargar pdf descargar xml quien vota porque es real nadie entonces puedo asegurar que todos están muy seguros de que es falso hay tres manitas ah perdónenme perdónenme no los alcanzaba a ver tres votan porque es real alguno de los tres que está votando puede decir por qué creen que es real si alguien me ayuda con el micrófono acercándose a cualquiera por favor yo soy la del caso de que ya caí con una factura muy bien adelante adelante bueno espero que no sea falso este correo pero tengo entendido que si hay una temporalidad para la corrección de los datos fiscales si no pues evidentemente tu factura pues no te va a servir por eso yo supondría que esto es real espero que no ok alguien más de los que dijo que era real que nos pueda decir por qué porque consideran que es real yo también creo que es real porque también conozco que tienes cierto tiempo para corregir tu información dentro de tu factura ok alguien más yo también considero que es real porque bueno leyendo el cuerpo del correo aparte de que el correo pues no se ve falso el de info arroba seguripyme punto com punto m ese es ese es el destinatario o sea ese es el el correo que recibió este no el que lo envió pero pero adelante adelante pero también este abajo bueno pareciera que vienen pdf y xml que son los pues la el archivo compatible de la factura cuando descargamos una factura es pues un archivo compatible entonces considero que es un correo correcto alguien más ahora vamos del otro lado a ver de los que dicen esto es falso porque porque creen que es falso solo porque estamos en un taller de ingeniería social o hay algo más que les que les dé a pensar que es falso ¿por cuál votan? ¿ha dicho que hay alguien con la mano levantada? la verdad que no alcanzo a ver ¿alguien que quiera participar? adelante bueno en el cuerpo de la carta tiene algunas faltas ortográficas y gramaticales como la palabra botón creo que no tiene acento y también puedes descargarla coma dando clic en el siguiente botón no iría una coma desde ya muchas gracias ahí se irá una coma punto final son como reglas gramaticales que no se siguen muchas gracias efectivamente a ver voy a decir esto es falso no es una no es un correo de una factura real yo por qué lo sé por qué se los puedo decir tenemos un dominio que lo ocupamos únicamente para recibir este tipo de correos para después mostrarlos alguien le podría llamar como honeypot entonces sabemos que lo que llega ahí son correos falsos pero bueno eso yo lo sé porque tenemos este correo funcionando pero si lo analizamos aquí vemos el también que no tiene acento ya vemos algunas faltas ortográficas que no nos dan el desde ya muchas gracias no es tan ocupado aquí también vemos facturación pero hay alguien que no se que no se dio cuenta de de lo que dice en realidad te recordamos que tu fecha de pago está vencida pues es decir ya se llegó a la fecha de pago entonces eso es eso es un tema importante si vemos por supuesto el del lado derecho puedo decir que este a todas luces también se ve súper falso por todos lados y alguien decía oye pero pues aquí dice Liverpool y probablemente a lo mejor yo sí estaba esperando una factura de Liverpool bueno si aquí aparece algún botón que diga ver factura completa pues claramente eso ya nos indica que la el correo es muy probable que sea falso y ahora les vuelvo a preguntar qué creen de este correo que sea falso o que sea verdadero vamos vamos a vamos a ver levanten la mano los que crean que es verdadero que es un correo real ok ahí sí veo ya una dos muy rápido levantaron la mano a ver alguno alguno de ellos que nos quiera decir por qué por qué están tan seguros que es un correo real ingeniero disculpe que lo interrumpa sé que estamos sobre tiempo sé que estamos sobre tiempo perdón ahí dejé de escuchar todo otra vez pues los archivos compatibles de xml y pdf aquí sí están visibles no como en el otro ese es un indicador que pues es un formato que admite una factura cuando la descargas la puedes visualizar en pdf incluso xml que es el que lo metes en tu bueno en un programa no para tu constancia o algo así ese es un indicador pues muy certero efectivamente este es un correo real y eso son las dos cosas que nos debemos de fijar no aquí tal cual este hay un archivo que se está juntando y es así como se debe de realizar el envío de las facturas o como usualmente deberíamos de corroborar para ver que realmente fueran facturas sé que estamos sobre tiempo les voy a poner solamente un ejemplo más este lo voy a decir tal cual este es un correo completamente real de DHL y aquí vamos a ver primero pues el dominio DHL viene mi nombre completo es así como deberíamos de estar esperando un correo con todo y de que mi segundo apellido no está bien escrito le falta la O con el acento viene aquí tal cual una dirección de entrega que es una dirección real que de hecho yo le estoy tapando y que con eso sabemos que efectivamente es un correo real ¿cuál es el punto aquí? que de repente nos nos digo ya para para ir cerrando de repente nos podemos quedar con la idea de que todos los correos pueden parecer reales ahorita justamente cayeron varios en el primer correo que decían que era real que no era real recordemos que los atacantes van a ocupar cualquier pretexto ya sea a través de correo de mensajes de texto hoy en día están muy 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 de moda por ejemplo los mensajes de textos donde los inviten pueden participar en alguna en algún empleo y que también sean falsos o donde incluso les digan que van a tener el súper empleo este con este dos mil pesos pagados por día lo cual pues obviamente son también mensajes de texto falsos bueno sin más pues muchas gracias muchas gracias a todos sé que andamos sobre tiempo y bueno les agradezco a todos los que los que siguen por acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniero Jorge Osorio Bretón realmente pues no cabe duda que en este foro hemos aprendido cada vez más yo ya hubiera sido timada en un correo porque dije que era cierto pues le agradezco a nombre del magistrado presidente Ricardo Alfredo Zodicuella su presentación a nombre de la consejera Cristel Yunet Poza Serrano y a nombre de mi titular el maestro José Edgar Marín Pérez esta ponencia muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias licenciada Ana Luz Alcántara Segovia le damos un fuerte aplauso al ingeniero Jorge Osorio Bretón y a usted licenciada por fungir en esta en este foro como comentarista en este en este foro vamos de parte del Poder Judicial del Estado de México vamos a entregarle a usted un presente con muchísimo cariño y también se le va a hacer llegar ingeniero un presente de parte del Poder Judicial del Estado de México a la ubicación a la dirección donde usted nos indique por su participación en agradecimiento por su participación en este en este foro un aplauso muchísimas gracias y vamos inmediato a continuar con nuestra siguiente actividad muchas gracias a todos